Con Superastro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería del Tolima. Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy es el lunes 28 de marzo del año 2022 y este es el sorteo 39-54 de la Lotería del Tolima. La empresa que por más de 97 años ha generado aportes al sector salud, desarrollo a nuestra región y que sigue trabajando por cambiar la vida de miles de colombianos en nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une. Gracias, porque gracias a ustedes, hoy por hoy podemos decir que la Lotería del Tolima es reconocida a nivel nacional como la lotería más social de Colombia y esto de verdad que es gracias a ustedes. No olviden que todos nuestros compradores van a participar, no solo por nuestros 5.400 millones de pesos que entregamos con la Lotería del Tolima a nuestro plan de premios, sino que también en esta noche podrán participar por un espectacular Mazda 2.0 kilómetros, porque la Lotería del Tolima te cumple tu sueño de tener tu carro propio. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche, ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olviden que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerden que los resultados de esta noche serán publicados en nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba lotería Tolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor que entrega esta noche 2.000 millones de pesos. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. 3 1 4 8 7 de la serie 66 Repito el número 1487 de la serie 66 No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte.